Y, odiándonos a la sol, revolviendo más En los restos de un amor Con un camino recto A la desesperación Desembracé de un cuento de terror Seis años así Escapando a un mismo lugar con mi fantasía Buscando otro cuerpo Otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos Intoxicado Solo quisiera No, 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 no No, no, no Si me estuviera aquí Cuando hago esta canción Me sentiría raro No, 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 no 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 Me puede siempre matar, si para tenerte aquí había que malgatarte. No puedo hacerlo, sufrido, te veo un beso rojo y tiemblo, que idiota te hace del amor. Y hoy quiero darle rienda a esta sorpresión. Gracias por ver el vídeo! El chato para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!